Quisimos apostarle al programa Empleate de Prosperidad Social por tres razones fundamentales. La primera, darle la oportunidad a miles de personas que quizás lo necesitan en estos momentos con un contrato formal y con un contrato directo por la empresa. Una segunda razón es por el crecimiento. Los chicos cuando ingresan tienen la posibilidad de ingresar a un plan de beneficios de bienestar donde no solamente se vinculan ellos sino podemos vincular también a sus familias. Y por otro lado un plan de desarrollo organizacional que les permite no solamente tener formación directa con la empresa sino también vínculos con otras organizaciones. Nosotros nos vinculamos por medio de la Fundación Colombia Incluyente. Es una gran oportunidad nosotros de estar vinculados con Prosperidad Social en donde podemos incluir programas con personas vulnerables, indígenas, afrodescendientes. Entonces hemos trabajado ya hace más de tres años con comunidades LGBTI entre otras y pues esto nos ha dado la oportunidad de ayudar cada vez más a las comunidades. El proceso ha sido excelente. En realidad hemos logrado articular un proceso dinámico y rápido para que los jóvenes puedan contratarse de manera más rápida. La experiencia ha sido gratificante. En realidad no hay nada mejor que ayudar a las personas que lo necesitan. Hemos encontrado una reciprocidad por parte de ellos donde nos han entregado bajos ausentismos, baja rotación, realmente sentido de pertenencia por la organización y ganas de quedarse en ella. Creo que eso es lo mejor que podemos recibir nosotros. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.